La incursión de nuevos patógenos es una constante amenaza para los cultivos agrícolas. Fusarium raza 4 tropical, un hongo del suelo capaz de matar las plantas de banano y plátano, es la actual pandemia de estos cultivos. No hay cura para esta enfermedad y su dispersión por el mundo, a pesar de los esfuerzos, continúa imparable. La producción de banano y plátano en el Ecuador es fuente de divisas que superan los 3 mil millones de dólares y, a su vez, genera miles de puestos de trabajo para casi el 17% de la población. Con la presencia de este hongo en fincas de Colombia y Perú, los riesgos de incursión de la enfermedad a nuestro territorio son mayores. Así, la iniciativa Fusarium nace como una plataforma multipropósito para la prevención y manejo de la fusariosis raza 4 tropical en el Ecuador de la mano de tres universidades, SPOL, ESPE y PUSE. Nuestro proyecto contempló acciones prácticas que se deben realizar antes de que el patógeno sea introducido dentro de lo que consideramos una primera fase de alerta. El primer logro de nuestro trabajo en respuesta al desconocimiento de los productores en el uso de desinfectantes fue determinar qué compuestos son los más eficientes para eliminar las esporas del hongo en superficies y soluciones de suelo. Gracias a la experiencia de la PUSE en microbiología agrícola, liderado por la doctora Jennifer Llanes en conjunto con el doctor Martín Marcial, pudimos validar que en el mercado existen productos con un rango de acción variado. Entre los mejores destacan aquellos a base de amonio cuaternario y glúter aldeído, usados en concentraciones finales desde mil partes por millón. Ambos productos pueden eliminar esporas del hongo en tiempos de contacto menores a los 30 segundos. Nuestros esfuerzos también se enfocaron en maneras de proveer a los agricultores una guía sobre cómo manejar estos productos en campo. Conocer la cantidad, pero también el tiempo de eficacia de un producto es de vital importancia para mantener las fincas seguras al momento de desinfectar zapatos, maquinarias y herramientas. Según nuestros análisis, la eficacia de productos desinfectantes se ve afectada por la presencia de suelo y materia orgánica. Por ello, deben usarse dosis superiores a las mil partes por millón con el monitoreo respectivo usando indicadores colorimétricos. Otro de nuestros logros y el primero de su clase en el Ecuador fue el de explorar el microbioma de bananos afectados por fusariosis raza 1 para encontrar microorganismos que nos permitan enfrentar a la nueva raza 4. Gracias a la experiencia de la ESPE a cargo del Dr. Francisco Flores y la colaboración de Agrocalidad, pudimos encontrar fincas afectadas por la enfermedad, procesar muestras de plantas sanas y enfermas y aplicar herramientas bioinformáticas para encontrar grupos de microorganismos de interés. La secuenciación masiva reveló que los principales cambios en la diversidad como abundancia de poblaciones en los tejidos de las plantas ocurren en los grupos bacterianos. Es más, logramos aislar bacterias antagonistas frente a fusarios, es decir, biocontroladores en potencia. En la actualidad, trabajamos arduamente en caracterizar esas cepas candidatas para en un futuro cercano formular productos de acción preventiva. Finalmente, y gracias a la financiación de SERIA, pudimos capacitar a más de 300 productores y trabajadores de fincas sobre aspectos básicos de la enfermedad con la transferencia de material técnico formativo. Los resultados mostrados han generado ya un impacto en la comunidad científica, siendo presentados en eventos internacionales como nacionales y con publicaciones en curso en revistas indexadas. Estamos seguros que los beneficios e impactos de este proyecto permitirá la continuidad productiva de los más de 16 mil pequeños, medianos y grandes productores de banano y plata, así como también la creación y adopción de nuevas tecnologías para el manejo y prevención de enfermedades cuarentenarias. Nuestros agradecimientos para SERIA, AEVE, Agroban y Agrocalidad por el apoyo brindado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!